Ante un pedido muy respetuoso que hicieron representantes del Consejo Estudiantil del Colegio 9 de Octubre, invitamos a la señora Viceministra del Ministerio de Educación, al señor Subsecretario del Ministerio de Deporte, para que ellos tengan una conversación, entrevista y recorrido del plantel con los estudiantes y con las autoridades de dicho plantel. Efectivamente se pudo detectar muchas falencias en la estructura del colegio, problemas con el sistema sanitario, en fin, muchísimas cosas que realmente sorprende que un colegio tan prestigioso como es el 9 de Octubre, un colegio centenario, un colegio que prepara a más de 4.000 estudiantes, cerca de 5.000 estudiantes, en donde nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de facilitarles las condiciones o darle las condiciones para que ellos puedan aprender y prepararse. Se asumieron compromisos con la delegada, perdón, zonal del Ministerio de Educación y el Subsecretario se comprometió a ayudar en la parte de lo que es la infraestructura deportiva. Creo que fue muy positiva, muy fructífera la reunión y esperemos pues que a la brevedad posible lo que se pueda hacer inmediatamente se lo haga. La próxima semana estarán ya los técnicos del Ministerio de Educación levantando ya ese informe para que con ese informe la señora ministra pueda ya autorizar la intervención de dicho ministerio en el colegio.